Sí, claro. ¿Qué le parece que empezamos con una guaranía? ¿Qué es una guaranía? Una guaranía. Es una polca folclórica, solo que es además una diferencia con la música paraguaya, la polca paraguaya. Es que la diferencia es que la guaranía es más lenta que la polca paraguaya. También es folclórica, pero solo que tiene la diferencia que la guaranía es más lenta. Voy a interpretar una guaranía en donde se cantan los dos idiomas oficiales del Paraguay, que serían el guaraní y el castellano. En la música, la parte de guaraní, la parte castellana, es la traducción de lo que dice en guaraní. El título es Shetsu, que quiere decir un hombre, y dice así. Esta música es de Miguel Augusto Carlos. Muy bien. La música es de Miguel Augusto Carlos. La música es de Miguel Augusto Carlos. La música es de Miguel Augusto Carlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!